¿Qué es la mejor forma de desarrollar la lengua de inglés en el país? Pues en Dingos destacamos cinco beneficios claros que disfrutan los estudiantes internacionales que escogen Australia como destino. Mejoras tu inglés. Tener que desenvolverte en un país cuya lengua oficial es el inglés te obliga a hacer una inversión lingüística completa. Estudiar inglés, trabajar en inglés, relacionarte con personas de habla inglesa es la mejor forma de acelerar el aprendizaje del idioma. Puedes trabajar mientras estudias. Al conseguir el visado de estudiante se adquiere también el permiso de trabajo en Australia, lo cual unido a la baja tasa de paro del país te permite costearte la vida y los estudios. Australia es un país con un reclamo turístico sorprendente. Mires donde mires y vayas donde vayas encontrarás una mezcla de naturaleza salvaje con paisajes de película. Selvas, desiertos, cascadas, playas vírgenes... Por otro lado, en las principales ciudades destaca el contraste multicultural, ya que la gran parte de la población sólo proviene de familias inmigrantes. Esto hace que los australianos son muy abiertos y hospitalarios. Además, es uno de los países más seguros del mundo. Otro de los cinco beneficios a destacar sería la posibilidad de encontrar un clima para todos los gustos. Australia es enorme, por lo que puedes elegir entre distintos tipos de clima en función de tus preferencias. Mientras en el norte es un clima más tropical con inviernos más suaves, en el sur de Australia se diferencian más las cuatro estaciones del año. Vamos, que si andas buscando verano todo el año, lo tienes. Y si prefieres un clima más estacional, también. Pero sin duda, el principal beneficio de estudiar en Australia sería el desarrollo personal. Exponerte a vivir una temporada en el extranjero nos vuelve más humildes y adaptativos. Te enseña a valorar las cosas que posees en tu país de origen y aprendes a valerte por ti mismo. Vivir en Australia una temporada te hará crecer por dentro y por fuera. Si quieres coleccionar historias inolvidables, el primer paso es escribirnos. Así que espero veros pronto al otro lado del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!